¡Ay, hola, chinchu! ¡Qué alegría de estar aquí en el castillo! ¡Cómo me gusta el programa! ¡Es chévere, chévere, chévere! Además, me encanta porque voy a hacer una revisión médica a todos los chicos de aquí del castillo. A las chicas también, pero menos. ¡Me encanta! Y no descarto la posibilidad de ponerme unos tacones y enseñarles a bailar en el cha-cha-cha. Cha-cha-cha. ¡Fermín, hazlo más suave, que me van a explotar! ¡Víctor! ¿Eh? ¿Dónde estás? Estoy en mi habitación con Fermín. ¡Pero no entres, que estamos desnudos! ¡Mierda, Fermín, nos han brillado! ¡Te dije que no era buena idea hacerlo! ¡Siempre te sales con la tuya! ¡Tres! ¡Es y escóndelos, coño! ¡Que nos pillarán la sorpresa! Queridos concursantes, feliz año a todos. Como sabréis, se acerca la noche de Reyes, una noche mágica por excelencia. Los niños esperan con ilusión la llegada de sus majestades. Y nos ha llegado la noticia de que Melchó, Gaspar y Baltasar andan muy liados. Y no pueden contestar a todas las cartas. Y nos ha pedido que le echéis una mano. ¡Pues vamos volando! ¡Súper! Muy buena idea lo de dar los regalitos del amigo invisible de la noche de Reyes. Mira, ¿sí? Matamos los pájaros de un tiro. ¡Ay! Bueno, a los animalitos hay que cuidarlos y respetarlos. Hacer como yo con los chicos del castillo. Que los respeto. Que sean unos cerdos. Está claro que yo voy para mago. Pero es que eso de leer las cartas... ¡Que no puedo! Y... A ver, será porque tengo que practicar un poquito más. A mí las cartas que me gustan son las del mus. Y no me refiero al de chocolate. Yo tengo una duda, Súper. Si los chicos son los pajes del rey, ¿yo qué soy? ¿La paja real? O no, mejor, la real paja. ¿O la pajarera real? Ay, no sé. Llevo un lío. Gracias por el abrecartas. Porque si tengo que abrir las cartas chupadas por los niños con las manos... ¡Uff! Además, a saber qué han hecho con esos deditos. Metérselos en la boca o coger plasterina o vete a saber. Si es que encima me he encontrado una piruleta pegada en una de ellas. Yo no he querido decir nada. Pero imagino que os habréis dado cuenta de que no puedo hacer la prueba. Más que nada porque no veo. Pero una cosa es que Eusebio me haga sus truquitos de magia. Y otra cosa es que me pongáis a leer. ¡Que no veo, coño! Por cierto, si os encontráis una piruleta es mía. Mira, es que este año en el roscón podemos poner en vez de una aba un tranquimacín. Yo no lo digo porque yo me vaya a comer más de la mitad del roscón, ¿eh? Que no. Yo lo digo para evitar que la gente se disguste con el aba. ¡Ay! Además, es que el tranquimacín queda súper bien con el champán. A mí me sienta súper bien. Pues mirad, yo corté y no había forma. Nada más que tenía que salir sangre y sangre. A borbotones la sangre. ¿Y qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? O sea, que yo no había forma de parar la sangre. Yo estaba con toda mi familia. ¡Qué marrón! No, más que marrón era de color rojo. Uf, ¿y cómo reaccionaron? ¿Qué te dijeron? Me dijeron de todo, pero claro, yo les dije, tranquilas, no más nada. Cogí el entrecón mío y el entrecón de ellos dos los hice más. Oye, mano de santo. Que yo paso. Que hagan también algo. Que contesten también las otras cartas las chicas. Si total, con Gaspar o Melchor no se llevan mucho. La misma barba. Los mismos trajes orteras. La misma tripa. Melchor, Gaspar... Fermín. Juan Carlos no es un rey mago. Es un rey majo. Y es muy simpatiquete. El tercer rey mago es... Baltasar. Baltasar Garzón, no. Pues no sé cómo he despertado al lado del doctor. Me ha dicho que era para estudiar mi problema en el sueño. Y que para ello tenía que hacerlo de cerca. De muy cerca. Coño, supe que notaba lo que era el móvil. El rey favorito es Gaspar, el negrito. Es que Ana, Gaspar no es el negrito. Ese es Baltasar. Es el negrito de toda la vida. Perdóname que te corrija, pero... No. No. No, si ahora me vas a decir que el gordo de barba blanca y traje rojo no es Melchor. El doctor este se cree muy listo. Pues no viene y me diagnostica en evidencia profunda. ¿Qué se cree? Que llevo las gafas porque me molesta la luz. Yo lo siento. Pero no entiendo la letra de los niños. O me dais las cartas como ya os pedí, escritas a ordenador, o yo me niego a seguir leyendo. Que es que tengo la vista cansada y me entra cefalea. El doctor este... Buah. Morro poco. Que entró para un día y míralo. Lleva una semana. Y... Tendríais que ver cómo huele. Claro. Me lo trajo maleta. Y trabajar... Trabajar más bien poco, ¿eh? Es más, yo lo llamaría el doctor Zibajo. ¿Entonces? ¿Rudolf es el ciervo de Melchor? ¿O de Gaspar? Madre mía, llevo un lío. Bueno, da igual. Yo les dejo agua, con el Chiturrón a los tres para cuando bajen por la chimenea y ya está. Ah, sí. El caso de Víctor es un caso, desde luego, tremendo, porque ya me pasó a mí en una ocasión en la pampa. No, en la pampa de mi mano no. En la pampa argentina. Sí, sí, me ocurrió algo parecido. Porque había una chica que tenía un amigo invisible. Y un amigo también tenía un chico que era un amigo que también era invisible. entonces le presentamos la amiga invisible al amigo invisible que tenía una amiga invisible para que los dos se conocieran a ver si así solucionamos el problema. ¿Y qué pasó? ¿Que se fue la amiga invisible con el amigo invisible? No, porque la amiga invisible no veía al amigo invisible entonces vio al que era visible. El visible por dos. Dos. Por dos, cuatro. De toda la vida. Victoria me tiene loquito perdido. Y de Miranda creo que voy a empezar a pasar. Porque lo que es Victoria es todo a cariño. El otro día sin ir más lejos me quedé dormido en su regazo y tuvo la delicadeza de taparme con una mantita. Ahora que luego me di cuenta que no era la toalla del video. Pero lo que importa es la intención. A ver, por favor. Que estoy muy fea cuando lloro. ¿Te importa si me quedo aquí? Para que no me vean mis compañeros llorar. No hay problema, Victoria. Es que son tan tiernos los niños. Ay, deja de grabarse, por favor. Has dejado ya de grabar, ¿no? Venga, pues adiós. He estado durmiendo a gusto. Me pongo el despertador a las 3 de la mañana para levantarme y tomarme las pastillas del sueño. Y me desvelo. ¿Eh? Me desvelo. Ah, ¿qué hago? Te he traído aquí porque necesito hablar contigo. Verás, Fermín, no sé por qué no me hablas. Ya lo he hablado con Víctor y no sé si es que te he hecho algo malo o qué. Si es así, lo siento, de verdad. ¿No contestas? A partir de ahora, martes y 13. Quiero decir, cruce y raya. El médico este es un pesado. No para hacerme preguntitas y de tocarme. Si me hubiera tomado el premio gordo no me hubiera importado. Pero que me toque él no me hace ni gracia. Nada de gracia. Y encima, para que se desahogara le he dejado que hablase con Fermín. Que es muy canalla no le he dicho ni una sola palabra. Luego, Fermín está súper triste diciéndome que todo el mundo pasa de él. No hay derecho. No hay derecho que le hagan eso. Yo por Fermín mato. ¡Mato! Pues no sabía yo eso de Andrea. Pues sí, hija, sí. Tú no sabes. Y muchísimas cosas mías. Mira, me ha pedido una caja de tranquibacín. Una caja de Transilium 15 y además me ha pedido un aparato. ¿Tú sabes cuando te da un infarto? Es el que estás que te has ido. Eso que es eléctrico que se pone aquí pago. Para descarra. Un defribilizador. Un desfribilador. ¿Querás decir? ¿Para qué? ¿Qué raya eso? Es que tiene hipo. ¡Qué fuerte! Primero os queremos dar las gracias por haber realizado esta prueba tan dura y deciros prueba superada. ¡Bien! 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 Deciros que hemos conseguido que el doctor abandone el castillo esta mañana y nos ha mandado los informes médicos vuestros. Deciros que lo habéis superado todos menos Fermín. Así que no nos queda más remedio que dominar a Fermín abandonar el castillo. Eso joda. Pero... ¿Pues a ver quién se lo dice ahora? Yo paso. Yo se lo diré yo. Ya yo se lo diré. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Muchísimas gracias por haberme invitado a estar con vosotros en este evento y de eso mucha fuerte para Reality Show. Nos vemos. ¡Gracias!